A partir del 30 de julio y hasta el día 13 de agosto se estará realizando el pago de los subsidios a los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional Programa Colombia Mayor correspondientes al mes de julio. Dicho pago lo podrán solicitar en la oficina principal de Gana. Se realiza la convocatoria para que los adultos mayores beneficiarios del subsidio económico Colombia Mayor inicie su entrega a partir del jueves 30 de julio hasta el 13 de agosto. Se recuerda que es en el punto Gana Servicios, los horarios establecidos, deben de tener pico y cédula, llevar su tapabocas. Las personas mayores de 60 años se deberán de tramitar por medio de un poder. Quien necesite el formato lo podrá reclamar en la oficina de Gana o en la administración municipal o en su defecto se podrán comunicar conmigo al teléfono 313-747-9501. Se recuerda que el no cobro por dos subsidios les puede llevar un proceso para cancelación ya que hemos visto que muchos adultos están dejando represar para que les llegue la plática junto y esa no es la finalidad del programa. Se entiende que son personas de escasos recursos y que necesitan de este subsidio para subsistir, para sus necesidades básicas. Entonces le pedimos el favor a todos los adultos que reclamen puntualmente mes a mes su mesada, por decirlo así. Si alguno presenta un inconveniente de pronto para trasladarse hasta la zona urbana o por otras cosas que de pronto estén enfermos, que se encuentren hospitalizados, les sugerimos que por favor se acerquen y se comuniquen conmigo para mirar de qué manera podemos tramitar el poder. Se le recuerda a los adultos mayores que cumplan con todos los requisitos requeridos que se continuará recibiendo las solicitudes para aquellas personas que deseen hacer parte del programa Colombia Mayor. Bueno, se le recuerda a la comunidad que se estuvo realizando una convocatoria para adultos mayores que querían pertenecer a este programa de Colombia Mayor, que los requisitos eran si eran mujeres 54 años en adelante, si eran hombres 59 años, tener puntaje del CISBEN 1 o 2 y dimos un plazo hasta este mes. Entonces, esto lo pueden hacer todos los meses, vamos a enviar un acumulado de personas que puedan acceder, entonces no se preocupen si no han hecho la diligencia porque estamos trabajando actualmente desde casa, pueden hacerla posteriormente. Recuerden que si no cumplen con el puntaje del CISBEN no podemos ingresarlos a la plataforma, deberán esperar o solicitar en su defecto una reencuesta, estas dudas ya las podrán aclarar en la oficina del CISBEN. Entonces, las personas que actualmente han presentado su papelería que fueron aceptadas fueron 25 adultos. Estos 25 adultos se envió papelería para la ciudad de Bogotá, se espera un mes para recibir respuesta y después les estaremos informando en qué listado quedan para ser priorizados. Esto no significa que me anoté y al próximo mes me va a llegar la nómina, no. Te anotaste para estar en una lista de espera que posteriormente, según hayan sido las defunciones o las salidas de adultos mayores, se van a ir ingresando. Y les recordamos que a la actualidad tenemos 245 usuarios.